Música Es decir, la gente tiene que tener una imagen size. Me gusta, porque la gente tiene que tener una imagen diferente. ¿Y qué hablas con la imagen? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué? 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 publicoencia delle fronteras modificó y Pero a ver que sí nos ha invitado a saber ¿qué hablar de los no nos ha invitado, heartamos tu atención nuestra Que si se ha hecho un signor. Es un signor a la mai era inventatable un banco. Astea se lo ha entendido. Búnos si no. N'am dat a textura nimeni. Care se había inventado, de un banco. имерa. Y aunque el individuo, de lo que el banco ya está. ¿Se ha hecho en el bosquilas? Que es un tipo fantástico que era por el escrutal de la colegio. Porque no era tan operador, pero ahora era un cambio en un imperio. De hecho, es muy fuerte. Lorsal saints y los que nos preguntan esta en el mandat, no no sirve, mereka que se dan a nereza. Esta en el mandat, ¿cómo se está en el mandat? No se está en el mandat. Ni se puede ver, esa en el mandat. Los mandatos en el mandat, los mandatos en el mandat, y manches que se puede poner. No se te está cuando es que no se te está en el mandat. La ценación del mandat. no me mire al diorgy de. Pero, después, me he escuchado conozco. Ya sé un poco. Se ha hecho un poco. Se puede que se ha olvidado un pliego más bien de exploración el diorgy. Es que ha hecho claro. No se puede que fuera parte. No lo entiendo un dior bar. No lo he escuchado en el mundo. No le he escuchado por el racionamiento de las palabras que no he estado antes. El trabajo, que se empecé a la idea y se ayer a la idea. La minera era data. No es un transporte de este tipo. Y que no te pucan mis aspiraciones, que es una persona como el banco de la impuesta de un inventario de un negocio. De acuerdo a su doctora Matrix, no está tan apropiado y no se trata de hacer un general. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Esta es una idea de la humanidad. La humanidad es una funcionática que es una humanidad, que es un inventarioение que es una humanidad, y también tiene una humanidad. ¿Qué? ¿Cuál es el funcionario? ¿Cuál es el funcionario? ¿De acuerdo lo que hacemos? ¿Cuál es el funcionario? ¿Cuál es el funcionario? ¿Cuál es el funcionario? ¿Veis que hay una humanidad que isla? aporto si se nos nos jibó campi y vendó el memorándo civil a fuertococó boquésión o la ociencia antes a al preciso lo antes viviendo que nos entran el tema que ahora que existen no se dedique así escrito por cuando antes no se refiere a nadie o sea que tienen la inteligencia nunca se puede resolver este en el mundo de la conspiración de los partidos y no me gusta que todo no es extra interesante pero si me da discriminación de esto es algo que se va a hacer que no hay que tener un impacto en el que existe no se puede hacer nada de la tele ¿Qué es esto que hay que decir que el cine no está en el comedy? que dice que después de que a escuchado la chatita y después de que a escuchado todos los aspectos Pero, ¿qué va a ser comentario? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.